A cuatro años del viaje a China, aún pesa esta experiencia para quienes en ese tiempo eran consejeros regionales, entre ellos el actual diputado Marcelo Chávez y Eduardo Muñoz, debido a eventuales irregularidades ocurridas durante el viaje, por lo que Jorge Condesa llegó hasta la Fiscalía para entregar los antecedentes, entre los que acusa una falsificación de las boletas al momento de rendir los gastos. De que ellos sí han presentado boletas y facturas que justifican los gastos que han tenido los viajes, es decir, están tratando de duplicar los gastos que han tenido para simplemente echarse dinero al bolsillo. Es un delito, definitivamente, es un fraude al fisco. Y otro de los antecedentes presentados a Fiscalía es que la invitación era para una experiencia que vivirían adolescentes en China, por lo que no se entiende que asistiera a los consejeros regionales. Habría que preguntarle a las autoridades que visaron estos viajes, en esa época, el año 2012, era intendente Víctor Lobo. Aquí llegó una carta de invitación que era básicamente para concurrir a un encuentro de jóvenes de ciudades hermanas o de regiones hermanas de Dalián, en China. Y Chile, al parecer, no envió jóvenes, sino que envió consejeros regionales y autoridades regionales. Según el denunciante, existiría una falta de voluntad para controlar los gastos de las autoridades y de la que ahora no existen registros al momento de rendir los gastos de los consejeros regionales, debido a un cambio que lograron en la ley, donde el dinero queda íntegro para ellos. Los viáticos mal calculados ya en la noción reiterativa, parece que nadie sabe.